El problema se centra en un salón de clases. El director del Colegio República de Panamá, apoyado por un grupo de docentes y financiado por la PAFA, dio luz verde para que un aula del primer piso sea acondicionado como oficina administrativa. Este lado de la balanza asegura que hicieron todo conforme a ley. La idea era que estén ahí las zonas de su dirección primaria, su dirección de secundaria. ¿Quién financia este...? La PAFA. La PAFA. ¿Cuánto más zonas estamos haciendo? El dato preciso lo tiene la PAFA. Ahí tenía que preguntarles eso. Simplemente hemos... Que ellos dentro de su plan de trabajo estaba el mejoramiento de esa área para... ¿Ustedes están conscientes de que la UG se ha dado cuenta de que deberían haberles presentado un proyecto previo a iniciar esta obra? No, no es así. ¿No tenían conocimiento ustedes de eso? No es así, joven. ¿Por qué no es así? ¿Por qué? Porque la asamblea lo ha requerido. Porque aquí hay muy mal trato en atención al público. En tanto, otro grupo de docentes afirmó que el hecho es irregular, ya que consideran que para poder remodelar un aula, primero se debe presentar un proyecto y elevarlo a la UGEL de la zona. Ellos no tienen un proyecto que han presentado para que puedan dañar esa aula y transformarlo en oficinas. ¿De acuerdo a norma, es necesario que un colegio presente, no sé, un requerimiento, un proyecto a la UGEL para que puedan modificar algo en los alumnos? Sí, eso es lo que le informaron a la comisión que ha ido, en el documento que ellos dejaron. La misma directora llamó al especialista y le consultó, ¿se pueden hacer estas modificaciones? ¿Se pueden hacer estas modificaciones? ¿Qué contestó el asesor legal de la UGEL? Dijo no. El hecho es que se invirtió 7 mil soles, según indicó la representante de la PAFA, que no quiso identificarse y que la UGEL, de acuerdo al director, ordenó paralizar la obra. No se puede hacer sin, no hay proyectos presentados y aprobados. En todo caso, lo único que podría hacer un colegio es, por ejemplo, pintar. Claro, pintar, mantenimiento. Pero no modificar. Modificar, no, y sobre todo aulas. La preferencia es el niño. Oiga, más que sea conveniente, puede ser conveniente, eso nadie lo discute. El tema es que hay un debido proceso. Estamos hablando de una institución pública, infraestructura del Estado. O sea, tiene que haber un proceso. ¿Usted admite que hay ese pequeño... Sí, yo, este... El problema era solamente regularizar ese punto, pero como le digo... ¿Algún pequeño problema, algún pequeño error? No, ese es, este... Desconozco porque son ya decisiones que se han tomado anterior a mi gestión. Este es el panorama de los días previos al inicio del año escolar en el República de Panamá. Al final, son los alumnos los únicos perjudicados.